de la noticia venezolana. Bienvenido mi querido Willy, hoy nos pusimos de acuerdo para vestirnos iguales. Claro que sí, estamos de grises. Espero que las noticias no sean grises, para nada. Les comento de una vez que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, frustró este miércoles un intento de secuestro a su equipo sobre una autopista en Caracas. Aquí vamos a ver información en pantalla donde Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, frustra el secuestro de su equipo. La información la dio a conocer el Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia Encargada del País, quien publicó en Twitter, el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, frustró intento de secuestro de su equipo de parte de un grupo civil no identificado, con armas largas. En otro mensaje agregó, El grupo armado pretendía secuestrar a los miembros del equipo en plena autopista, Francisco Fajardo y conducirlos al dejecín hasta que arribó el presidente, Juan Guaidó y por supuesto frustró la arremetida. El lunes pasado, la esposa de Guaidó también, Fabiana Rosales, denunció que no pudo viajar a un foro internacional en Madrid por amenazas del régimen de Nicolás Maduro. También, por otra parte, Guaidó acusó a las autoridades de Maduro haber secuestrado a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional y por supuesto también a Roberto Marrero que es el jefe de su despacho y de allanar los derechos de otros 22 legisladores. Los hechos de este miércoles se suman a un número incontable de intimidaciones. A pesar de ese contexto, no nos rendimos. Seguimos adelante y tenemos, por supuesto, las herramientas para salir de esta dictadura. Unidad, disposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue. Esto lo indicó a principios de esta semana el líder venezolano. Además, dijo que Venezuela está al borde de una catástrofe por el éxodo migratorio, por la falta de acceso a servicios, por apagones eléctricos que a diario duran 12 horas y por la carencia de servicios y bienes básicos, Willy, como el agua, como los medicamentos. Día a día, la crisis por la que pasa el venezolano y que llevamos meses haciendo insistencia aquí en el programa todos los días. Y siento también que el régimen está como apretando y cercando cada vez más a la oposición. Están tratando de acabar o de amedrentar a todos los que están trabajando de la mano del presidente encargado Juan Guaidó. Y muestra de esto es que la primera dama no pudo viajar a Madrid, que hoy intentaron secuestrar a parte del equipo del presidente Juan Guaidó. Hacemos un primer contacto en esta parte del programa con Derlis Marchand. Ella es enviada por EBTV y estuvo en la Asamblea Nacional con el presidente encargado Juan Guaidó, quien hace algunos minutos se pronunció para todo el pueblo venezolano. Derlis, muy buenas tardes. Hola, Karlin. Buenas tardes para ti y para quienes nos sintonizan a esta hora a través de la asamblea de EBTV en Miami. En efecto, el presidente encargado de Venezuela participó en una actividad que fue organizada por Conindustria, una actividad que se realiza en la Universidad Metropolitana en Caracas y desde allí, previo a su intervención en este foro a propósito del cambio de la directiva de Conindustria, se pronunció en torno a la situación irregular que se registró en horas de la mañana del día de hoy con este intento de secuestro que se había registrado a parte de un grupo de trabajo del presidente encargado Juan Guaidó. El presidente indicaba que esta situación se produjo en la autopista Francisco Fajardo. Allí fueron interceptados por un grupo de personas vestidas de civiles, pero que portaban armas largas. Debido a la información que les suministraron estas personas al presidente encargado cuando decidió bajarse, a ver qué ocurría, porque el motivo de interceptarlos en la autopista Francisco Fajardo, pues estas personas dijeron que tenía que ser trasladado hasta la sede de la DGCIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Nacional. Esto no se produjo, el presidente encargado medió con estas personas que estaban, reiteramos, vestidas de civiles, pero que precisamente fueron efectivos castrensos pertenecientes a la DGCIM en Venezuela y pues indicaron que tenía que ser trasladados. Estas personas no lograron hacer ningún tipo de movimiento, no lograron detener a ninguno de los integrantes de su equipo. Sin embargo, pues sí quedó claro para el presidente encargado que esta situación no era otra, sino una intención de amedrentar a los miembros del equipo de Juan Guaidó. Claro, Darlis, te interrumpo un segundo. Claro, en este momento tal vez su equipo lograron parar el secuestro porque Juan Guaidó estaba con ellos, pero en el caso de Edgar Zambrano, de su mano derecha, el jefe de despacho del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, no pudo contar en ese momento con el apoyo de Juan Guaidó y hoy en día están detenidos injustamente en las cárceles venezolanas. Pero también el caso del diputado Requesens que tampoco pudo librarse de este secuestro o de esta captura. Claro, pero en el caso de Edgar y en el caso de Roberto Marrero que son los más cercanos a Juan Guaidó, ¿no? Es correcto, es una situación similar que se produjo sobre todo con el caso del primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Edgar Zambrano, quien también fue incuspectado, pero en estado continuidad con funcionarios del Sardín, quienes sí lograron el debate, inclusive lo hicieron a través de una grúa, pues él estaba dentro de su mismo vehículo. Hay, por supuesto, una situación que es de analizar que por qué en el caso del presidente del encargado no tuvieron la iniciativa de detenerlo a él o detener al resto del grupo. Él indica, por supuesto, que hay una especie de ruptura en la línea de mando interna. Él indicaba que también estos efectivos castrentes escucharon las orientaciones que el presidente del encargado dio sobre las acciones que emanan la Asamblea Nacional y el gobierno de transición a través de la ley diagnóstica, pues una situación similar a la que también se registró hace algunos meses cuando también fue interceptado Juan Guaidó bajando hacia La Guayra en la autista Caracas, La Guayra. Esta sería la segunda situación irregular en la que está vinculada directamente del presidente del encargado, lo atribuye por supuesto a acciones de amedrentamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro. Berlis, ¿cuál crees tú que sea la razón de que el dictador y sus secuaces de Nicolás Maduro estén capturando y secuestrando a todo el equipo de Juan Guaidó? Tal como el presidente del encargado, es un intento de generar miedo, de generar sobra para tratar de limitar las acciones que está emprendiendo la Asamblea Nacional y el gobierno de procesión que lidera el presidente encargado, Juan Guaidó. Berlis, pero todo esto me hace suponer que el gobierno del dictador Nicolás Maduro sí tiene miedo, pero miedo de meterse con Juan Guaidó porque si han intentado secuestrar y encarcelar a parte de su equipo, ¿por qué cuando llega a él no se meten directamente con él? ¿Por qué no lo atacan a él? ¿Y por qué este grupo de civiles acatan las órdenes de Juan Guaidó y no se llevan a su equipo de trabajo? Sí, precisamente eso era lo que él destacaba, que en ninguna de las dos ocasiones en las cuales fue infectado no se atrevieron a detenerlo, entonces también respetando esa figura que representa Juan Guaidó en estos momentos de presidencia encargada, recordemos que a otros diputados del Parlamento los han detenido, no se han parado con respecto a su inmunidad parlamentaria, entonces entendemos que puede ser otro tipo de situaciones la que evita que sea detenido el presidente encargado, él lo destaca a la ruptura en la cadena de mando, hay alguien que ordena su detención, pero también hay otra persona dentro de las mismas filas castenses que estaría impidiendo que esto se genere y se concreta tal cual como ha ocurrido con otros parlamentarios de la Asamblea Nacional en Venezuela. Berlis, algo más que debamos decir en cuanto a la rueda de prensa del presidente Juan Guaidó en la Asamblea Nacional? Sí, el presidente encargado también se refirió a las declaraciones que ofreció más temprano el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro Jorge Rodríguez e indicó que esto era un intento nuevamente de generar una especie de olla y lo calificó de sembrar dudas en la población con respecto a las actuaciones que se están emanando desde la Asamblea Nacional desde el gobierno de transición y por supuesto también en respuesta a las situaciones que se generan desde la comunidad internacional en apoyo a la presidencia interina de Juan Guaidó también el presidente posterior a esta declaración participó en este evento de Conindustria en el cual recibió un reconocimiento por parte de los empresarios quienes destacaron la labor del presidente encargado como parte del rescate de lo que consideran ellos es el rescate económico que pudiera surgir de manera eventual en Venezuela Berlis muchísimas gracias por ese contacto telefónico y es momento de hacer una primera pausa en nuestro estudio y ya venimos con mucho más y ya venimos